Hola, bienvenidos al curso de VMware para principiantes. Mi nombre es Federico Cinali, soy profesional independiente, trabajo como Cloud Solutions Architect y tengo más de 15 años de experiencia en infraestructuras. Me dedico prácticamente a todo lo que es infraestructuras de VMware con la suite de vSphere, la suite vRealize, con soluciones como vSAN y vCloud Director. Trabajo haciendo health checks, auditorías, diseños e implementaciones también, además de que me dedico a impartir cursos de VMware. Muy bien, vamos a ver qué tenemos aquí como índice para este curso. Es un curso, repetimos, para principiantes, pero abarcamos un número considerable de conceptos, de servicios, de funcionalidades. Es un curso tanto teórico como práctico, ya que vamos a trabajar con demos dentro de nuestro propio laboratorio. ¿Cuál es el alcance del curso? Vamos a hablar de lo que son objetos, lo que son conceptos, lo que son servicios, buenas prácticas también de que tendremos que seguir en una infraestructura de vSphere. No se consideran los requisitos importantes a nivel de conocimientos previos. A nivel de objetivos, vamos a ser capaces de manejarnos en lo que es un entorno en producción con VMware vSphere, utilizando lo que es la herramienta principal, que es el vSphere Client, y vamos a ser capaces de trabajar con las redes, con el almacenamiento, creando máquinas virtuales, administrando máquinas virtuales, migrando máquinas virtuales y creando servicios de clúster. Muy bien, los requisitos mínimos, como decíamos, nada en particular. Por supuesto que siempre viene bien si tenemos algún conocimiento previo de redes, de almacenamiento, nada, nada especial y, por supuesto, algo de sistemas operativos. ¡Estupendo! Pues estamos listos para empezar. Hasta aquí este vídeo sobre VMware vSphere. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre las tecnologías de VMware vSphere, haz clic en este botón y accede al curso en Open Webinars.